¡Alba! 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 Omar, ¿puede venir tu oportunidad para volver al once? Puede venir, sí. Después de las bajas que hay en el equipo, pues puede que el entrenador vuelva a ponerme en el once y nada. Si es así, pues aprovecharlo con la motivación a tope, ya que viene el segundo y estamos esperando un estadio lleno. Y aprovechar la oportunidad y ayudar al equipo con lo que necesite, como siempre. ¿Centro del campo o central? Que también hace falta gente ahí. ¿Dónde te ves mejor? Bueno, yo soy más, por mi perfil, más centro del campo, porque tampoco tengo mucha altura. Y bueno, estos equipos vascos poseen mucha potencial arriba, gente muy alta. Y bueno, a lo mejor, si la altura puede jugar un papel importante, pues yo me veo más ahí de bigote que de central. Pero bueno, que si el míster decide ponerme de central, también voy a hacerlo. A lo largo de la temporada siempre es normal, ¿no? Que se buscan bajas, ¿no? Pero que se comunen todas en el mismo sitio. Ya, es extraño, la verdad. Pero bueno, yo siempre he dicho que aquí hay una plantilla muy amplia, ¿no? Que todos los jugadores que han ido actuando, yo creo que han cumplido muy bien. Y sí que puedo. El entrenador le limita un poco a la hora de decidir a quién poner. Pero bueno, yo creo que sabe a quién salga con, ya te digo, con el estadio lleno y con el equipo que viene, el partido que se presenta, todo el mundo va a estar a la altura. ¿Se pasa mal desde fuera, no estando en el centro? Hombre, está claro, ¿no? Siempre quieres ayudar. A veces hay momentos del partido que ves el equipo, o sea, no por culpa del equipo, sino porque el otro equipo también juega y ves que están más fuertes y tú querrías estar ahí ayudando. Pero bueno, si no es adentro, desde fuera también se puede animar y ayudar al equipo. Y nada, transmitirles la fuerza que tú en este momento no puedes darle desde fuera y ya está. Viene el mejor rival de la segunda vuelta, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Al año pasado yo creo que con casi los mismos jugadores estuvo ahí pelando por no descender. Este año es el equipo revelación, sin duda, y están haciendo las cosas muy bien. Y nada, a ver qué nos encontramos el domingo. Si ganáis nueve puntos de diferencia, si ganáis un solo partido en distancia, ¿es sin duda el partido más importante este año? Sí, de aumentos que hemos encontrado yo creo que cada partido es importante, pero sí que será un poco el hecho detonante, ¿no? Si ganamos será meter un puñetazo sobre la mesa y si no, esto es la liga, es una competición regular y es muy largo. Y hay que ir partido a partido, como hemos dicho siempre, y si se empata o se pierde no ponernos las manos a la cabeza porque yo creo que todo equipo que vaya primero a principios de temporada lo hubiera firmado a esta altura de estar. Y nosotros, pase lo que pase, estaríamos ahí, pero sí que sin duda ganando yo creo que es un golpe de autoridad y de moral para todo el equipo. ¿Y lo que es? ¿También está llegando jugando? Sí, 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 por supuesto. Yo estoy aquí trabajando cada entrenamiento para ser titular y bueno, últimamente el míster ha decidido que no sea así, pero yo entreno y cada día y cada ejercicio, cada minuto para hacerlo. Y es lo que al final te va a dar los frutos y lo que te va a dar, vas a estar preparado para hacerlo bien. ¿Y qué tiene el Yoa, que lo tiene en los dos equipos vascos? ¿Por qué es el equipo vasco que está ahí arriba? Bueno, es un equipo que, a ver, no deja de ser un equipo vasco, ¿no? Con gente muy fuerte a las dos áreas y sí que su solidaridad, sobre todo, ¿no? Jugadores que a lo mejor no tienen mucho nombre, pero que con el conjunto, ¿no? Uno corre por el otro y el otro por el otro, pues esto es lo que te da la segunda B, ¿no? Una categoría muy competitiva y ellos lo están compitiendo cada partido hasta el final y muy bien y están obteniendo sus resultados. Voy con lo que es el caso de Tuvindiana Gagnica, ¿no? Dos equipos que están en una buena racha, no con jugadores con muchos nombres, pero que, bueno, por esa buena racha les empuja a ir para arriba, ¿no? Sí, también lo que te digo, ¿no? Son muy solidarios entre ellos y si no corre uno, corre el otro y ahí siempre están dispuestos a tirar cada uno por delante y la verdad que es un equipo, ya te digo, que con humildad está ahí peleando para un puesto para los pliegos. Lo bueno que tiene los netes es que tienen precisamente una latilla amplia y de calidad, que no se debe notar tanto, no tanto abajo, ¿no? No, en principio yo creo que no se va a notar tanto como en principio en otros equipos se debería notar. Lo he dicho antes, que aquí todo el mundo está preparado, todo el mundo que ha participado ha cumplido, así que tranquilidad y a ganar el partido. ¿Y la base de este Leyoa, que es calidad, es un poco de todo, un confedio de todo o qué es? Sí, aparte de calidad, que por supuesto la tienen, pues lo que he dicho, es un equipo muy humilde, muy solidario, que corren todos y bueno, en segunda B, un equipo así, competitivo, al final es lo que te hace estar arriba, ¿no? Claro, yo creo que los equipos estos pierden un poco cuando vienen a este campo y estos campos y encima un Leyoa que lo que he dicho, que va a correr hasta el último aliento, hasta que no pueda más para lograr un resultado bueno aquí, pues yo creo que en los minutos finales se le puede notar, ¿no? Este cansancio que nos han acostumbrado. ¿La selección jugará un papel importante? Sí, sí, por supuesto. Yo siempre soy partidario y siempre digo que es el jugador número 12, que los otros equipos también juegan y en momentos complicados del partido, si ellos tiran de nosotros, nosotros tiraremos todos juntos y hacia la misma dirección. Así que por supuesto que va a tener un papel muy importante. Supongo que esperas jugar y si juegas es un tren del que no te quiero pasar luego, ¿no? Por supuesto. Primero que me meta ahí al once y luego ya a ver. Por supuesto que si juego, ya he dicho antes, como cada entrenamiento, hacer lo mejor posible y ayudar al equipo en lo que haga falta. Y si no es de inicio, es de salida luego con un cambio, pues igual. Estamos aquí todos para una. Puede ser un once o un poquito de circunstancias, ¿no? Por eso de que a por cada vez juega de atrás, tú juega con orina, porque el Dani tampoco va a estar. O sea, hay que decir, un jugador que no ha visto y si no ha visto las partes. Sí, pero bueno, también por eso están los entrenamientos, ¿no? Lo que he dicho yo, nosotros entrenamos siempre para estar, cuando nos ponga el míster, estar preparados. Si nosotros por no jugar nos relajamos, pues cuando llega el momento no estás preparado y nosotros lo sabemos. Así que nosotros entrenamos siempre igual de fuerte porque cuando te llega la oportunidad estar preparado. Puede salir mejor o peor, pero yo creo que preparado siempre hay que estar. Y en este caso, mira, pues esta semana a priori nos tiene que tocar a nosotros y tenemos que solucionarlo. Bueno, imagino que es un buen auto por jugar en el titular, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esta semana, debido a las bajas, pues hay una gran posibilidad de que pueda jugar y bueno, ya veremos lo que decide el míster. Bueno, ¿apetece mucho jugar ese partido? Porque además es el de Ayoa, si ganáis, bueno, todos sabemos lo que ocurriría, ¿no? Sí, sí, siempre. Siempre estos partidos son muy apetecibles y bueno, siempre. Y menos, menos cuando no estás jugando, pues siempre tienes más ganas de jugar aún. ¿Qué sabes del... qué puedes contar del Leibor? ¿Y qué partido esperas? La verdad es que yo llevo poco tiempo aquí y no los he visto jugar mucho, la verdad. Pero bueno, tienen que estar haciendo las cosas muy bien porque llevan muy buena racha y bueno, están ahí. Así que todo el respeto para ellos y nosotros hacernos nuestro juego, lo que venimos haciendo, que es lo que nos ha llevado a estar donde estamos. Supongo que soy servicioso, empecé por la victoria, pero en función de cómo vaya el partido, igual me impactan por la barriera, porque tienen que mantener la distancia, por la gracha... Sí, bueno, está claro que sí, pero nosotros vamos a ir a por los tres puntos y más jugando en nuestro estadio. Así que, nada, eso, salir a tope para aumentar la ventaja, si se puede. Bueno, puede ser un equipo con un poquito de circunstancias, ¿no? Que Galvez, que hay torneos dentro del campo, pasa en la defensa, pues con Robirola, en el torneo, pues con Adani, o sea, que no es lo habitual, ¿no? Dentro del equipo, ¿no? Sí, sí, bueno. Especialmente por un hombre, hombre por hombre. Sí, bueno, de eso, debido a las bajas, pues bueno, tenemos que probar nuevas cosas. Es verdad que tanto Roby como Rafa en los entrenamientos ya los está probando de central y bueno, no es nada diferente de lo que venimos trabajando. Es una oportunidad para los que estamos jugando menos, pues aprovechar la oportunidad. ¿Y tu chip es diferente esta semana porque intuyes o sabes ya que vas a jugar en condiciones normales? No, tampoco diferente. Seguir trabajando como lo vengo haciendo porque eso es lo que me va a llevar a que el míster confíe y, bueno, me pueda poner en el once titular. Y como le decía a tu compañero, si te subes de tren es para no bajarte, porque aquí nadie tiene puesto asegurado. Pues está claro que, bueno, si me da la oportunidad de jugar, intentar aprovecharla para que el próximo fin de semana vuelva a confiar en mí. Además, es el partido más importante quizás hasta el momento para el Albacete, el primero contra el segundo. Si el Alba va a ganar, la distancia puede ser casi insalvable. Sí, sí, bueno, es un partido importante, pero bueno, que en este partido no se acaba la liga todavía. Luego quedan otros nueve partidos en los que nadie nos va a regalar nada. Así que este partido, como los que quedan, nada, intentar salir por los tres puntos siempre. Gracias.